Amigos estilócratas, estamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas, preguntas que ustedes han formulado en el foro y que vamos a darles respuesta aquí en vivo. Me preguntan que qué opino acerca del uso de los piercings. Miren, nosotros y yo personalmente no tengo nada en contra de los piercings. Me parece una costumbre no muy nueva porque los piratas ya los usaban en los siglos, vamos. Desde Ulises ya usaban piercings y ni qué decirle de piratas como el Barbarroja o Sandokan mismo que es un pirata novenezco. Sin embargo, si usted quiere usarlos, úselos, pero nada más cuide el entorno en donde usted se desenvuelve. Si el entorno en donde usted se desenvuelve es muy formal, evítenlos. Si el entorno en donde usted se desenvuelve lo permite, úselos con toda confianza. Juan Pérez, muchísimas gracias por el cumplido. De veras lo agradezco. ¿Qué tal, Viter? Mira, las tendencias de moda son tendencias de moda y hay seguidores de tendencias. Lo mejor, yo lo sostengo y lo he dicho siempre, es tener un estilo personal que te distinga y que te defina para que no tengas que ser un seguidor de tendencias. Podemos de alguna manera estar de acuerdo contigo, pero también estamos de acuerdo con aquellos a quienes les gusta seguir una tendencia que aunque es efímera, pues ellos mismos también lo saben, que es una tendencia efímera, pero están actualizados y están al día según ellos. Guillermo, no eres viejo a los 45, yo te duplico la edad. Claro, no uso ropa deportiva porque no hago deportes, pero creo que te la puedes poner perfectamente y si sabes cómo usarla, nada más no te excedas ni exageres. Raúl, la marca Philippe Plain me da mucha pena decirlo, pero no la conozco, pero te prometo averiguarlo y con gusto hablaremos acerca de ella. Axel, ¿el uniforme es de trabajo? Si es de trabajo y no tienes código de vestimenta, usa una bota de trabajo o una bota de combate, se va a ver mucho mejor una bota negra de combate o una bota de trabajo tipo caterpillar. Saúl, te voy a decir algo que leí en la revista GQ hace algún tiempo y decían ellos, si usted es un lector habitual de la revista GQ, nunca, nunca, nunca se ponga unos crocs y nosotros en Estilocracia estamos de acuerdo. Oye, Fernando, las capas españolas me encantan, pero ya no se usan, ¿eh? Y además eran muy útiles, si eran calientitas, si te envolvían y además se veían muy bien, pero verdaderamente ya no se usan más que en el teatro. ¿Qué tal, Alan? Oye, ¿conoces las botas de combate de la marca Oakley? No son altas y son las que más te convendría usar porque además son buenísimas. Las usa también el ejército de Estados Unidos. Martín, ¿no hay una marca particular de botas Chelsea que sea la mejor? Habrá que buscar en los diferentes almacenes, pero busca una que sea de ante o nubuk café y piel por dentro y que sea una suela de cuero buena con cerco. Para ir a la oficina, Rob, ¿es una oficina de constructores? Porque si no es una oficina de constructores, mejor nada más usar unos botines chucas, te va a ir mejor. O si acaso, y tu atuendo es de jeans en general, pues unas botas Timberland o unos botines de Caterpillar, pero nada más, ¿eh? ¿En un pantalón casual? Pues no, Guillermo. Si es un pantalón formal de vestir, por supuesto que debe llevar la línea bien marcada. Sin alucinante, ya te lo había respondido por escrito, pero las playeras de manga larga, no sé si te refieras precisamente a las que se usan para jugar rugby. Son muy particulares y llevan un atuendo muy particular abajo. De eso hablaremos en algún tema en específico. También he visto por ahí una que otra, a lo mejor en GAP, una playera de manga larga, pero sin cuello. Me parecen un poco raras, son como de trabajo, como para usarse debajo de la camisa. No estoy muy seguro de eso que te estoy diciendo, pero del tema hablaremos posteriormente. Luis, con mucho gusto les platicaremos, tanto Juan Pablo como yo, de todo este proceso, que es un proceso largo, en donde estamos invirtiendo todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros siglos en este planeta, que es mucho. Esto es todo lo que podemos responder hoy por hoy, para no aturdirlos ni aburrirlos, queridos amigos. Espero que les haya gustado y les pido que le den like a esta sección y que se suscriban al canal y que toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire.